Para esta receta vamos a necesitar un bol o un recipiente donde vamos a hacer la mezcla, harina de trigo, huevos, el molde donde vamos a hacer nuestra torta, esencia de vainilla, azúcar, por acá tenemos mantequilla, polvo para hornear, papel mantequilla y no nos puede faltar nuestra batidora ya sea eléctrica o de mano. Vamos a poner la mantequilla y el azúcar en el bol y lo vamos a mezclar muy bien hasta que se incorpore por completo, luego le vamos a agregar los huevos y lo vamos a batir muy bien hasta que quede una mezcla homogénea y muy suave. Enseguida agrego una cucharada de esencia de vainilla, mezclo y paso a agregar la harina, la voy a aplicar con el colador para que me salga bien tamizada y no me salga con grumos. Agrego las dos tazas y agrego de una vez la levadura y mezclo muy bien, si ustedes sienten que les queda muy espesa, cuando la pueden batir pueden agregar un poquito de leche hasta que les quede esta mezcla. Y pasan a agregar al molde, primero ponen el papel mantequilla y ahí si agregan la mezcla, les parecen muy bien. Con una palita pueden raspar lo que quede en el bol para que no se desperdicie nada. Y ahora si vamos a llevar nuestra mezcla al horno, la vamos a dejar allí por 40 minutos a 180 grados. Así es como quedó esta deliciosa torta, tiene esta partidura acá arriba porque la corté para mirar si ya iba estando y pues se abrió un poquito más. Así es como queda, miren el grosor. La voy a cortar para que ustedes se den cuenta, la verdad huele súper, así se ve cortada, miren qué delicia, súper esponjosa. Nicole la va a probar, a ver, hazte por acá. Rica, súper deliciosa, miren así es como se ve, se ve bien esponjosa y quedó bien doradita por la parte de arriba, así que está súper deliciosa. Si te gustó esta receta dale like y comparte, cuéntanos qué otras recetas te gustaría ver en el canal y pues nos vemos en un próximo video. Chao, chao.